La Fuerza Naval brindó su informe de trabajo realizado en el marco del 42 aniversario de fundación, en la que han realizado unas 211.332 misiones de todo tipo. Hemos navegado 999.566 mías náuticas. Hemos realizado sondeos a todo tipo de embarcaciones, entre ellas parco mercante, 225.230 sondeos. He tenido hasta la fecha 67 inmigrantes ilegales, así como hemos retenido 38 armas y 531 municiones de uso civil entregado a las autoridades correspondientes. En misión, paz y soberanía general Augusto C. Sandino, en el Caribe, hemos cumplido en este año 1.686 misiones, navegando 16.430 mías náuticas. De ellos hemos rescatado 12 embarcaciones nicaragüenses, 6 embarcaciones extranjeras, una de Colombia, una de Argentina, de Costa Rica, de Francia, auxiliando a 46 personas y rescatando 11 náufragos, 5 de Colombia, uno de Costa Rica, uno de Argentina, uno de México, dos de República Dominicana y uno de Francia. En el Golfo de Foseca hemos realizado 3.607 misiones, navegando 7.077 mías náuticas. En el Pacífico Norte y Sur también hemos cumplido 3.607 misiones, navegando 3.765 mías náuticas. Atendieron en los puertos, a través de la Capitanía de Puerto Impuesto y Control de Embarcaciones, 15.000 barcos de cabotaje, donde se movilizaron 533.432 personas. Hemos golpeado al narcotráfico, hemos retenido 10 kilos de cocaína, 211 tacos de cocaína y 563.590 dólares, 13 lanchas y 18 narcotraficantes capturados y entregados a las autoridades correspondientes. El informe también revela que garantizaron la seguridad a 220 embarcaciones que realizaban coactividad de pesca en los espacios marítimos nicaragüenses. En apoyo a la población a través del paso de la tormenta tropical Bonnie, realizamos la evacuación de 1.377 personas. Se evacuaron a través de las coordinaciones que nosotros realizamos 1.693 personas. Noticias 12, Darlen Tellez.